¡Suscríbete al canal! ...de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu superchance o realizar recargas desde 7 mil pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos. Así de fácil. El número ganador es el 5406. Repito, el número ganador es el 5406. Felicitaciones a los ganadores. Nos vemos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!